Bueno, corté un poquito por eso, porque no sé por qué no me dejaba, una vez así grabando el vídeo, cambiar la cámara, usar la trasera y hacer una pequeña entrada a lo que sea el santuario de Umbé y publicarlo en el canal para animar a quien quiera venir a visitar y rezar de unos Ave Marías al doloroso e inmaculado corazón de María aquí en Umbé. Ver el pasillo, ya lo he hecho descalzo, lavarse la cara, los pies y veréis que pone tanto enfermos como sanos, lavarse la cara y los pies. Hay veces que uno necesita sanación espiritual, yo no tengo dolencias, más allá de una gripe, un resfriado que llego encima, que no se me va. Y estoy ahí medio pachucho, llevo todo el día pachucho. Bueno, gastar un milagro para un desfriado, yo pienso que no estaría bien. Ahí vamos a ver, veis la fuente, donde llegamos a la entrada, pues lo primero que uno se encuentra es la fuente a la derecha. Y bueno, pues con grifos, hay dos tubos que no dejan de caer agua continuamente. Y dos, y varios que van a, están para abrirse, ¿ves? Pues si hay mucha gente, si hubiera solo los dos salidas, que es para que no desborde. Es una pequeña fuente aquí, mira, vais a ver. Es lavarse la cara y los pies, agua no potable. A mí hay personas que la han bebido, yo la he bebido. No, no está buena. Y aquí, lavarse la cara y los pies, enfermos y sanos. Buenas tardes. Hola. Hola. Y ahora vamos al pasillo. Como voy calzado y no lo voy a hacer, ya lo he dicho, lo puedo hacer a la vez que quiera. A lo mejor a la noche antes de irme, cuando ya cierren a las 7 de la tarde, me descalzo, subo y cojo agua. Y aquí lo podéis, no voy a entrar. Peregrino, este sendero que pisas es santo. Por aquí pasó la Virgen y lo santificó con sus benditos pies. Camina tú también, descalzo y en silencio. Y recesita a María, es a su corazón doloroso e inmaculado. Y este es el paseo que va hasta el santuario. ¿Pasarás que no caminan normal? Pues yo voy, y si voy, voy descalzo o no voy descalzo. Si no voy descalzo, pues no paso por el sendero. Aquí el santuario. Hacia abajo, pues hay un parque. Para los que tengáis un coche, pues podéis entrar hasta el final. Yo con el camión grande no he querido pasar, pero podría pasar, ¿eh? Por la altura a lo mejor más tarde entro con el camión, porque de primeras no he querido entrar por si acaso. Bueno, aquí si haces el rosario. Creo que he estado rejando el rosario. Buenas tardes. Por todos los que no conocen a Cristo, para que Dios mueva sus corazones y les conceda la oportunidad de conocerlos, y entregarse a él sin reserva. Por todos los que conocen a Cristo, por los que no lo conocen, para que Dios mueva sus corazones y les conceda la oportunidad de conocerlos, y entregarse a él sin reserva. Por todos nosotros. Para que estemos siempre preparados para el gran encuentro con Cristo. Por los pastores de la iglesia. Para que prediquen con valentía y autenticidad la palabra de Dios. Y así no hay un despertar en los comunidades, es el sentido verdadero de la ida y de la muerte. Y damos por nosotros y familiares a nuestro Señor Jesucristo que ha dicho, yo soy la resurrección del Dios. El que crea en mí, el que haya muerto mi vida, y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Señor, tú que oraste en la tumba de... Bueno, está en la adoración. No queda en la muestra. Señor, tú que oraste en la tumba de un marrón. Y le prometiste un saludo. Sí, no te mando en el cielo. A todos los hombres y caminan. Señor. Bueno. Diremos aquí abajo. Yo voy a hacer un rosario aquí abajo. Con un grupo de WhatsApp que... Hacen prácticamente cada hora un rosario. Hay como un baño, pues. No he ido aún porque no me ha hecho falta. Los baños aquí deben estar abiertos. Ya oigo. Sí, sí, están abiertos. Pues para los pleguinos que vienen. No sé si habrá duchas. Podría ser o no. No lo sé. No, está cerrado. Y bueno, pues. Aquí con la parte del establo. Acaba el tour. Ahí está la casita al lado derecho. No sé qué es. No sé por qué no lo abren. No sé si debe ser algo para momentos especiales. O no veo una silla. Una escalera. No sé qué debe ser. Nada. Y aquí, pues, también se ha parecido la Virgen. La dolorosa aquí en el establo. Y... A entrar en silencio para no molestar. Buenas tardes. Ah. Bueno, se terminó la pequeña visita para el canal. Y toca hablar así. Y toca aprovechar el tiempo. Y ya está. Un saludo a todos. Y gracias por ver el vídeo. Darle un like. Y bueno, suscribiros quien no esté suscrito. Es gratis. Y este canal no está monetizado. Bueno, así que... Así que... Ahí incluso lo intenté una vez. Y dijeron que... Que era un contenido muy repetitivo. Correcto. Y repetitivo. Es todo sobre la Virgen. Sobre la religión católica apostólica romana. Y bueno, y... Sí que es verdad que cuelgo vídeos que no son todos, todos míos. Pero los cuelgo, pues, para dar difusión. Y lo que importa no es el dinero, sino las almas de los que se convierten. Y cambian por la Virgen. O por lo que sea. Que cada uno cambie. Un saludo a todos. Bendiciones en Jesús y en María.